Muchas gracias, el sol fría y la nueva francesa de amor con oreja del pueblo Cada día más felices de parte de la vida y es que ya que se nos vayan Saludos a mí aquí para Piso Soño, uno de los nuevos conocidos de la zona poniente de la ciudad de México Por lo que empiezo, vamos a ver uno de los temas que en realidad me confamilé hace 25 años Pero en el resto de los conocidos, vamos a ver uno de los temas que hicimos clásicos en el movimiento de la zona coloquial Y este tema lo dice sin duda, la cumbia antioqueña Así de que a mis parejas se enviamos en presión con la familia Tareja Toda la gente que también ya nos acompaña con los sonidos de atrito Con este encuentro con la familia Tarejo, sonidos de atrito Y hoy estamos 3 a 4, vamos a ver, señores, que esté en los señores de la zona coloquial ¡Corten! 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 ¡Oye! ¡Oye! Se nos presenta en los ojos ¡Aquí se nos va a cantar! ¡Oye! 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 Para el sonido de ustedes con el caipodo para el padre ¡Aquí se nos va a cantar! ¡Oye! La otra es la luna para el estilo mayor hacer curso el que concurso y dice ¡Oye! es como el señor con el terreno a ir a la sora el que dice ¡¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Papisera! ¡Garitos cantamos! ¡Papis cantitos! ¡Para no ver el cansan! ¡Parte malo malo, en el aire de la ciudad! ¡Vaí para mi gusto! ¡Papisera que me llaman! ¡Vaí para que me llame el señor y el nuestro K contrib widgets! ¡Vaí para nosotros! ¡Vaí para nosotros! ¡Vaí para escuchar problemas por los que no venían! ¡Azabamos! ¡Vaí para los que no venían! ¡Azabamos! ¡Vaí para que no venían! ¡Vaí para que no venía! ¡Vaí para que no venían los r Yanuk радиo! ¡Por qué no venían los otros dos V. ¡Vaí para que no venían los rostros! ¡Azabamos! ¡Adabamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!